Vamos a la segunda competencia, esta vez para el equipo amarillo quien tiene que vencer la marca de 9 minutos que establece el equipo escarlata en su oportunidad y esto inicia en 3, 2, 1 Vamos chamito, vamos chamito, vamos chamito ¡Esto es Venezuela! ¡Cállese este! Sale el chamo por acá a toda velocidad A ver que tal le va al señor Alfredo, la primera vuelta ¿Qué te pasa a ti? ¡Vamos papá! ¡Vamos papá! No lees tan rápido, chamo, mira Ahorita tengo unas carahotas, unas arepas Mira, vamos a hacer las arepas, ¿vale? ¿Me entiendes? Ahí está el apoyo del equipo escarlata Ese es el apoyo del equipo escarlata El chamo ha sido muy rápido, efectivo el chamo por acá Pero no se vale, tienes el equilibrio en la mandíbula No se vale, chamo Viene el chamo por acá, toma el pañuelo Trata de sacarle de concentración al equipo escarlata ¡Vale, vale! ¡Vamos chamo, que tú puedes! No va a caer en el juego los escarlatas del chamo avanzando Alfredo está a punto de llegar a la parte final Se nota que practicó, lo hizo muy bien el chamo Trasladándose del pañuelo hasta la estructura de hierro Muy rápido, muy rápido, chamo Flash, ese es Flash Ahí está el señor Alfredo A punto de desengancharse Si en calle 7 todos tuviesen que tener nombre de superhéroe Alfredo sería... ¡Flash! ¡Espanaque demasiado rápido, burda de rápido, chamo! ¡Costa le va a ir! ¡Nahuara, chamo! ¡Burda de rápido! ¡Eddie Kelly! La mamacita Marlene es la mamacita, señor Lobo ¡La bestia! ¡La bestia! Vamos a ver qué hizo esa bestia Mira, toda enredada ¡Cuidóseme que... ¡Ay, Marlene! Pensé que era Eddie Kelly Ya sabemos quién desequilibra a Marlene Rompe la pillata, rompe la... ¡Que la rompa Marlene! ¡No! ¡Que la rompa Dominique! ¡No! ¿Ah? ¿Qué es eso? Este es el apoyo por parte del equipo Escarlata Para la mamacita Marlene Ok Ya toma el pañuelo ¡Cuidado Marlene! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Tienes cinco de aquello! ¡Cinco de retención! ¡Polito, polito! ¡Vamos! Quiero mandarle un saludo a mi tía digna Fiel fanática de Calle 7, Panamá ¡Un saludo! Ella es fan número uno Del equipo Escarlata Y... No le voy a decir... ¡Sweet! ¿Con quién se molesta cada vez que está en la competencia? ¿Con quién? ¡Ah, bueno! Ya no está Le voy a decir esto Ya no está ¡Da la campanada! ¡Cinco segundos de retención! ¡Es probable que rápido! Oye, un saludo también Pronta recuperación para Ezequiel De parte de la patrona Ahora tenemos la oportunidad ¡Vamos con el chicheme, Nixon y la empanada! Sí, bueno, nos acabamos de enterar Que Nixon se conozca un chicheme y una empanada Antes de la competencia ¡Ven, primo! Primo, ven Vamos allá Corremos con la llengua ¡Ven! ¡Uy! 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 ¡Ven es Sofía, Nixon! ¡Como! ¡Sweet! ¡Oiga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡A la velocidad! ¡Qué pasó! Dijeron por ahí que venía alguien Y Nixon va a tomar el pañuelo Y va a dar muy rápido ¡Claro! ¡No quiere que le digan nada! ¡No lo sé! ¡Ey, ey, 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 ey! Eso lo escuchó clarito, Nixon Y usted también en casa ¡Ve, primo! ¡Ve, primo! ¡Vamos para el canto del llano! ¡Ve! ¡El llanero solitario! Viene por acá, es un desorden. ¿Cómo hace el caballo? ¿Qué es eso? Se gana un premio el que hace como caballo. Luce como yegua. Estos muchachos han hecho todo un desorden. Yo no sé por qué le pusieron un micrófono ahí, pero bueno. Esa sí está más cerca de ser un caballo. Viene por acá, va a dar la campanada de Nixon. Cuarta campanada. Tercera campanada para el equipo amarillo. ¿Quién está compitiendo? Tiene bastante tiempo el equipo amarillo. Marco, ¿quién compite? ¡Eddie Kellis! La mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La reina. La china. ¡Puede de la bebas millas que tú! ¡A vosotras con más poder que tú! ¡Puede de existir en este mundo, pero eres la reina! ¡Estás ahí con corona de cristal! ¡Y tienes todas las perlas del mar! ¡Tal vez, pero en mi corazón, tú eres la reina! Bueno, un tío medazo por acá. Eikeli ha hecho un buen trabajo. Dice Eikeli que ella cuando iba aquí, ella sentía que estaba jugando. ¿Sí? ¿Se divierte? Sí, se divierte. ¡Va reída! ¡Va reída, Eikeli, la reina por acá! Bueno, porque va mordiendo el pañuelo. Ah, bueno, no sabemos. Eikeli va a dejar prácticamente tres minutos para que el señor Flash, el señor Flash, el chamo, haga su pasada. Tiempo de sobra para Flash. Tres minutos con 19, si no me equivoco. Fue lo que le dejó desde el cronómetro el equipo amarillo al chamo para que haga la última vuelta. Mira, chamo, vamos a hacer toma interesante. Vale, déjate caer. Chamo, déjate caer. Vamos a hacer toma interesante. ¿Cómo lo quieren los competidores rojos? Y Nixon hasta que dio la pasada rápida para salir de eso. Ahí está el chamo, tomando el pañuelo. Oye, saludos para la señora Annalie. Hasta Parita. Sí, la mamá de You Ladies. Ya le mandaron saludos a Ezequiel, patrona. ¿Qué pasó? La patrona está preocupada porque quiere que Ezequiel escuche, que le desea pronta recuperación. Ezequiel, que lo hacían los masajes, Marco. ¿Qué le pasó al gran Chekele? Está operado, lo operaron. Ah, saludos, pronta recuperación a Chekele. Mándale un saludo a Delis y a Anet hasta Puerto Caimito, que está cumpliendo año el día de hoy. Saludos, Delis. Saludos, Denis. Hasta Puerto Caimito. Y muchas bendiciones. Se va a acabar la competencia. Una ventaja suficiente para el equipo rojo. Tranquilo. Y a Eze, saludos. Y a Eze, saludos. Y a Eze, sin apuro. Y campanada. Y 200 puntos para el equipo amarillo. Ahí está la celebración del equipo amarillo. ¡Hasta la celebración del equipo amarillo! ¡Gracias!